3 mejores barrios para alojarse en Lisboa Hola, ¿estás pensando en viajar a Lisboa y no sabes dónde alojarte? No te preocupes, en este video te vamos a mostrar los 3 mejores barrios para hospedarte en la capital portuguesa según mi experiencia y la de otros viajeros. Así podrás disfrutar al máximo de esta ciudad llena de historia, cultura y diversión. Sin lugar a dudas, es una de las mejores del país luso. Alfama El primer barrio que podemos recomendar es Alfama, también es el más antiguo y auténtico de Lisboa. Aquí podrás sentir el alma de la ciudad, pasear por sus calles estrechas y empedradas, admirar sus casas de colores y azulejos y escuchar el famoso fado, la música tradicional portuguesa. Además, desde Alfama puedes acceder fácilmente a algunos de los principales atractivos de Lisboa como el Castillo de San Jorge, la Catedral, el Panteón Nacional o el Mirador de Santa Lucía. Desde donde tendrás unas vistas impresionantes de la ciudad y el río Tajo. Alfama es una zona muy demandada para alojarse en Lisboa, así que te aconsejo que reserves con antelación si quieres encontrar un buen alojamiento a un precio resionable. Algunos de los hoteles más recomendables en Alfama son Alfama Lisbonne, Lounge Suite Alfama 44 y Alfama by Lisbonne Inside Out. Baella La segunda recomendación es Baella, el más céntrico y turístico de Lisboa. Baella se extiende desde la Plaza del Rocio, el corazón de la ciudad, hasta la Plaza del Comercio que da al río Tajo. Aquí podrás encontrar muchos comercios, restaurantes, cafeterías y monumentos como el Elevador de Santa Justa, la Iglesia de San Roque o el Arco del Triunfo. Baella es también el punto de partida ideal para explorar otros barrios cercanos como Chidao, Barrio Alto, Alfama o Castelo. Esta es una zona muy animada y con mucha oferta hotelera, así que tendrás muchas opciones para elegir. Eso sí, ten en cuenta que al ser una zona tan popular, los precios suelen ser más altos y el ambiente más ruidoso. Algunos de los hoteles más destacados en Baiza son Lisboa Pessoa Hotel, Hotel Santa Justa y Hotel de Baiza. Barrio Alto Chillado El tercer barrio que te proponemos es Barrio Alto Chillado, el más bohemio y cultural de Lisboa. Aquí podrás encontrar una mezcla de tradición y modernidad con tiendas de diseño, librerías, museos, teatros y galerías de arte. Barrio Alto Chillado es también el lugar perfecto para salir de noche, ya que tiene una gran variedad de bares y pubs, discotecas y otros sitios donde podrás tomar una copa, bailar y conocer gente. Además, es una zona muy atractiva y con mucho encanto, pero también muy concurrida y ruidosa, especialmente los fines de semanas y días festivos. Si buscas un alojamiento tranquilo y cómodo, quizás no sea la mejor opción, pero si quieres estar en el centro de la acción y vivir la noche en Lisboeta, te encantará. Algunos de los hoteles más valorados en Barrio Alto Chillado son Hotel Mercy, Lisbon Chis & Wine Suites y The Luminaire's Hotel & Spa. Estos son los tres mejores barrios para alojarse en Lisboa, según nuestra opinión. Por supuesto, hay otras zonas que también te pueden ser interesantes, como Lapa, Belém o Caïs du Sodré, pero estas tres son las que mejor combinan ubicación, servicios y ambiente. Conclusión, esperamos que te haya gustado este video y que te haya ayudado a elegir tu alojamiento en Lisboa. Ah, y si tienes alguna duda o sugerencia, recuerda dejarla en comentarios. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!